Hoy solo quiero cantarle a mi equipo al gran Bolívar del fútbol campeón a la celeste y blanco que llevo siempre muy dentro de mi corazón siempre recuerdo gloriosas jornadas en la academia venciendo al rival año tras año de mi país Bolivia para mi orgullo será el campeón Bolivarista señores soy yo, llevo a mi equipo en el corazón guardo cereces y blanco querido aquí en mi pecho con toda emoción Bolivarista señores soy yo, de la academia del fútbol soy yo y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón Hoy solo quiero cantarle a mi equipo al gran Bolívar del fútbol campeón a la celeste y blanco que llevo siempre muy dentro de mi corazón siempre recuerdo gloriosas jornadas en la academia venciendo al rival año tras año de mi país Bolivia para mi orgullo será el campeón Bolivarista señores soy yo, llevo a mi equipo en el corazón guardo cereces y blanco querido aquí en mi pecho con toda emoción Bolivarista señores señores soy yo, de la academia del fútbol soy yo y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón consigue la victoria de Santa Cruz de Oriente que tiene, se está ya 23 en la que va del profesionalismo y dale vos, y dale vos, y dale vos, y dale vos Bolívar campeón y dale vos, y dale vos, y dale vos Bolívar campeón Bolivarista señores 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 soy yo, llevo a mi equipo en el corazón guardo cereces y blanco querido aquí en mi pecho con toda emoción Bolivarista señores señores soy yo, de la academia del fútbol soy yo y de Bolivia para todo el mundo, de aquí señores le canto al campeón y dale vos, y dale vos, y dale Bolívar campeón y dale vos, y dale vos, y dale Bolívar campeón Bolivar, 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 Bolivar